Soy Catracho, y lo que quiero es irme a altar Otro baleadas, y si me invitan a algún tabal Y cuando salen los del barrio salimos al barrio Voy a armar una bota a los españoles Porque yo quiero regresar, rodear, piñar Como Catracho voy a hablar Hablo español, a los Catracho pero español Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal Y activar la campana de notificaciones Ya que estamos subiendo videos todos los días El día de hoy será un video especial Un poco diferente al que suele haber en el canal Ya que estamos a pocas horas de que inicie nuevamente La liga con CACAF para los equipos hondureños Edición la cual busca al mejor equipo de Centroamérica El Caribe y Canadá Y que ha tomado mayor importancia en nuestra zona Después de disputarse las primeras tres ediciones Donde hasta el momento han habido un campeón hondureño Y dos costarricenses Siempre la final entre Costa Rica y Honduras Precisamente vamos a hablar del equipo Que ha llegado a esas últimas dos finales Pero que lastimosamente aún no se ha podido coronar El FC Motagua Quien se enfrentará al comunicaciones De nuestros vecinos guatemaltecos El día de mañana Analizaremos las posibilidades del ciclón Y que podemos esperar del encuentro El partido será mañana jueves A las 8 pm hora hondureña Ahora si Arrancamos con la previa Repasamos un poco las figuras de los cremas En las cuales Motagua deberá poner ojo Para saber neutralizar Y no ser sorprendido Arrancamos desde quien estará bajo palos El guardameta panameño José Calderón Quien es una de las garantías que tienen los cremas En cada uno de sus encuentros Este arquero con una extendida trayectoria No desconoce para nada al Motagua Pues tuvo un paso por nuestro país Cuando jugó para el Platense Y posteriormente lo haría para el Maratón También lo conocemos Pues ha sido muchas veces el arquero A vencer de la selección Al enfrentarnos a Panamá En la portería Los jugadores de Motagua Tendrán que hacer grandes esfuerzos Para poder quebrar al guardameta Canalero de cara al gol En la zona central estará Michael Humaña Que podemos decir Del defensor costarricense Michael Humaña Con 38 años de edad Es uno de los pilares En la línea defensiva de comunicaciones Que tendrá la responsabilidad De ayudar a frenar La ofensiva motagüense Humaña Con una gran experiencia Ha tenido paso por muchos clubes Importantes en la MLS Y Costa Rica Y gran experiencia En la selección nacional TICA Fue vital en la gran actuación De Costa Rica En Brasil 2014 Así que los delanteros azules Tendrán que buscar la manera De poder pasar este muro En la liga Con CACAF En el mediocampo Estará José Contreras El mediocampista Con toda la experiencia Sobre su espalda Posiblemente Es uno de los jugadores Más queridos De la afición crema Salido de las inferiores Con un gran paso En la selección Y haciendo La mayoría de su carrera Con el club José Contreras A sus 34 años de edad Es uno de los encargados De distribuir El juego Para los cremas Una herramienta Que tendrá A disposición Comunicaciones Para medirse Y hacer peligro A Motagua Y liderando El ataque Agustín Herrera Todo equipo Debe tener Una ofensiva Que rinda Y si alguien Sabe de marcar goles Ese es el mexicano Agustín Herrera Que ha anotado 179 goles En toda su carrera De los cuales 164 Han sido En Guatemala Y 45 Han sido Con comunicaciones Parte fundamental En el ataque De los cremas Y que ahora Pondrá en problemas A Jonathan Ruger Arquero de Motagua Los cremas Son actualmente Líderes de su grupo En la liga Guatemalteca Con 14 puntos Y segundos En la tabla general Del torneo 3 puntos abajo Del municipal Las águilas azules Llegan con el mejor Equipo de la historia De este torneo El cual lleva 3 ediciones En solo Dos ediciones Los azules Han hecho 30 puntos Superando Al Olimpia Y Zapriza Quienes son Sus perseguidores Con 26 y 22 puntos Respectivamente Las águilas Llegan como líderes De la liga Hondureña Tanto en su grupo Como en la tabla general Son actualmente Sus campeones Del campeonato Por segunda vez Consecutiva Y acumulan Ya 8 partidos Sin perder En todas las competiciones En los cuales 6 han sido victorias Un nivel De juego Y entendimiento Bastante sólidos En todas sus líneas Con un equipo Que prácticamente Juega de memoria Desde hace 6 años Que está En las manos Del director técnico Argentino Diego Martín Vásquez Que ha llegado A romper Cualquier cantidad De récords En su club De wood Y que con un campeonato Se convertiría En solitario El técnico Más exitoso En historia Del fútbol Hondureño Para muchos Ya es considerado El mejor entrenador De la historia Del motagua Las armas más poderosas De los azules Serán En la portería El argentino Jonathan Rugger Que siempre es un reto Poder marcarle Para los atacantes Rivales En la defensa central Solidez Con Juan Pablo Montes Y Marcelo Pereira Defensa rápida Y que va muy bien Por juego aéreo Ambos jugadores Anotan muchos goles A sumarse Al ataque Y en las bandas Jugadores importantísimos Como Burrito Elbir Y Wilmer Crisanto Con una gran arrancada Y velocidad Y un Emilio Seguirre Con una gran experiencia Que ha perdido velocidad Pero que manda Unos centros Que parecen sacados Con la mano En el centro del campo Gran generación de juego Con el argentino Matías Galvaliz El cual ha tenido Un inicio de temporada Sensacional Y que decir De la delantera Con el máximo Goleador histórico Del club Rubillo Castillo Que las mete todas El paraguayo Roberto Moreira Que las mete todas Y el revulsivo Delantero argentino Gonzalo Klusener Que las mete todas La verdad Que una delantera Bastante completa Por lo que El juego de Motagua Se basa más En la generación De oportunidades Y aquí arriba Tienen una gran efectividad Veremos Que tal le salen Las cosas A los azules En cuanto a las alineaciones Por parte de Motagua Me parece que será La misma Que utilizaron Ante el Olimpia Hace dos jornadas Con el cambio De Cristopher Meléndez Por Wilmer Crisanto En la portería No hay discusión Estará Jonathan Ruger En la saga central Marcelo Pereira Junto a Juan Pablo Montes En la banda izquierda Estará El burrito Elbir Y probablemente Isa Aguirre Entre para el segundo tiempo En la banda derecha Wilmer Crisanto Que ha tenido Un gran arranque Con una muy buena forma Medio campo Es indiscutible Con Héctor Castellanos Reynieri Mayor King Matías Galvalis Y Kevin López Y en la delantera Rubilio Castillo Haciendo dupla Con Roberto Moreira Por parte de comunicaciones No puedo decir una Exactamente Debido a que no sigo Muy de cerca Al fútbol chapín Pero rescaté Esta que utilizaron Ante Xela Hood En la portería José Calderón En la defensa Allen Llanes José Pinto Rafael Morales Y Michael Umaña En la media Estará Sarabia Aparicio Alejandro Galindo Y Carlos Mejía José Conteras Podría hacer Un posible cambio Y en la delantera Agustín Herrera Y el tico Rafael Lescano Siempre es difícil Dar un pronóstico Debido a las miles De cosas Que pueden pasar En un partido De fútbol Y más aún Con dos equipos Grandes de Centroamérica Como el Comunicaciones Y el Motagua Pero creo que La condición de local Va a pesar A pesar De que no haya público El conocimiento De una cancha Complicada Como el Nacional Me parece Que decantará El marcador A favor de los azules Creo Que a nivel Centroamericano Motagua Es actualmente El equipo Más complicado De ganar Ahora mismo Y los números Lo respaldan Muy pocos equipos Pueden ponerle Las cosas Difíciles A los azules Comunicaciones Quedó eliminado En cuartos En cuartos En cuartos En el año Anterior Ante Olimpia Si bien Es cierto Tuvo una Espectacular Actuación Ante América Cayendo Apenas Por penales En la CONCACAF Champions League Como digo Será un duelo Bastante igualado No pareciera Que fuera De ronda Preliminar Parecen unos cuartos O semifinales Adelantados Pero veo a los azules Avanzando a la siguiente ronda Sobre los cremas Esperamos ver Sobre todo Un gran partido De fútbol Y pues nosotros También esperamos Que avance El Motagua Para poder ver A nuestros Tres representantes En los octavos De final Que opinan Ustedes Dejen sus pronósticos En los comentarios Bueno amigos Gracias por ver el video No olviden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para recibir las noticias Más importantes Del fútbol Hondureño Tampoco olviden Darle like A la página De facebook Footcracks Honduras Y seguirnos En nuestra cuenta De instagram Como Footcracks John Bajo H En fin Soy Samuel Solis Y nos vemos En el próximo video